¿Qué puede decir Misa? Ella dijo claramente que va a apoyar a su candidata Shemba, y yo le diría que no sea montonero, de uno en uno. O sea, esto en pleito dos puntos, entonces vamos uno por uno, ya sé que va a ser su jefe de campaña, ya sé que va a seguir usando recursos públicos como lo hizo a los cuatro años en los que ella estuvo, entonces yo esperaré a Ebrard que tome una decisión, y seguramente va a tomar una decisión inteligente. ¿Ebrard tendría cabida en la campaña, en el Frente? Todos tienen cabida en este Frente. Todos los que crean que ese país no va bien, que quieran que este país mejore, que tenga energías limpias, que tenga un mejor futuro en materia de seguridad, en materia económica, son bienvenidos a este Frente. ¿Es una invitación directa? Pues yo le diría que él tiene que tomar su decisión, pero para mí creo que cualquier mexicano, ya lo dije aquí, si a ti también te falló AMLO, pues aquí estamos. ¿Lo voy a buscar? Hay muchos millones de mexicanos, por supuesto que lo voy a buscar. ¿Si lo va rompiendo con Morena? ¿Qué? ¿Si lo va rompiendo con Morena? Pues lo que dijo es que no tenía cabida en Morena, ¿no? Entonces ya lo dijo claramente, entonces hay que ver, porque una de esas se arrepiente. Pero no será un plan con Morena también, porque si era un movimiento ciudadano, pues dividiría más el voto. Bueno, pues yo no sé qué vaya a decir Samuel García, pues ese era el bueno de Samuel García. O sea, a ver, está muy agradado, pero hay que dejar que se... No hay que dejar que el presidente nos imponga la agenda. Él hoy lo que tiene que hacer es entregarle su centro imperial a Claudia y ya, ¿no? Oiga, y con MC, ¿no ha habido ninguno hacer talento con él? Tranquilos, tranquilos. ¿Eso que le decimos? ¿Que sí? Tranquilos. Pero la verdad... Todo es posible. Oye, Sachi, pero hoy empieza también todo el proceso electoral. Pero eso también no era de hacerle un llamado al presidente para que... Pues no va a hacer caso, pero pues que no meta las manos en este proceso. Ya dije que no sea montonero, que de uno en uno. O sea, todos juntos contra mí, pues no se vale. ¿Qué? ¿No tiene confianza en su candidata? Yo si fuera ella le diría, quítese, yo puedo solita. Pues eso, a las mujeres no nos viene bien ahí que digan. O sea, él no se debe de meter. Al menos que no tenga confianza en ella. ¿Tú crees que está dispuesta a cada vez siempre para tener algún debate contigo? Porque la verdad está... Pues ojalá tengamos muchos. Desde ahorita le digo si quiere el primero, la semana que entra, donde diga y a la hora que quiera. Sin duda, Alexis. Yo, donde diga. Donde diga, digo y quiero. Pero ojalá que no se vaya a negar a Claudia, ¿no? No sé si le den permiso. Pero que sí venga a debatir. Así es. ¿Y qué esperas de esta reunión, por favor? Ah, pues ya me toca varios años estar aquí. Gracias. Muchas gracias que pongan atención.